Estudiantes del Tecnológico Nacional de México obtuvieron el primer lugar y la medalla de oro en el Torneo Mundial de Robótica Robot Challenge 2016, realizado en Viena, Austria. La Secretaría de Educación Pública informó que los ganadores, miembros del Club de Robótica del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, encabezaron las categorías Seguidor de Línea Avanzado, con el robot XF11, y MicroSumo, con el prototipo TOM. Nos tocó participar con países de potencias mundiales, como son Polonia, Turquía, Rumania, Austria. Anteriormente hemos ido a Colombia, en la competencia de Runibot, a Ecuador, hemos ido a Brasil y a Rumania. En todas estas competencias hemos obtenido los primeros lugares. Durante su participación en la que compitieron contra 2.000 robots de 56 países, los alumnos del Tecnológico también obtuvieron la medalla de plata y bronce con los robots Mike y El Chavo, cronometrando 8.29 y 12.49 segundos respectivamente, en la categoría de carrera de humanoides. Obtuvimos el segundo y tercer lugar en la categoría de caminata de humanoides. Nosotros nos encargamos de programar los humanoides para que puedan hacer un recorrido en una pista de dos metros. Mi objetivo, mi meta que tengo al terminar mi carrera es que pueda conseguir un buen trabajo. El Certamen Road Challenge es considerado uno de los eventos más importantes en el campo de la robótica en todo el mundo, y contó con la participación de distintas instituciones públicas de educación superior del país. Con información de Jaquerín Ramos y Verónica Torres, Notimex.